En menos de 10 segundos con patadas y puñetes, estos tres delincuentes juveniles arrebataron salvajemente la cartera a una mujer en el Agustino. La víctima intenta defenderse, pero no logra evitar ser asaltada y los ladrones huyen con sus pertenencias. Cuadras más allá, sin pensar que estaban siendo vigilados, bajan la velocidad y empiezan a repartirse lo robado. Es aquí cuando nuevamente corren al ver un vehículo de serenazgo que logra capturar a dos de estos tres malhechores. El tercer implicado se habría refugiado en una casa para evitar ser detenido. Se les hizo el seguimiento a través de las cámaras de biovigilancia y se aprecia que este se introduce en un domicilio cerca de los condominios. Pero es el caso que ya no teníamos la facultad de poder ingresar a domicilio. En la comisaría de Santoyo, a donde fueron trasladados los dos intervenidos de 14 y 15 años, se les encontró en su poder una réplica de arma de fuego. Estos avesados sujetos a su corta edad estarían involucrados en otros delitos cometidos en la zona. Y se tiene conocimiento que a la fecha estos dos menores, por este hecho violento que han habido la persona con la gravedad y con los videos, me dicen que ya ha pasado a un albergue estos menores ya están ahí retenidos. Pero solo hace una semana, otros dos menores también fueron detenidos por el personal de serenazgo del Agustino, luego de robarle 700 soles a un adulto mayor. Las cifras de delitos cometidos por delincuentes juveniles continúan en aumento en la capital, por lo que algunos alcaldes, como el de Comas, han solicitado que los menores reincidentes sean sentenciados hasta con cinco años de cárcel. Por su parte, el municipio de Lagustino asegura que trabajará en sensibilizar a los padres de familia para prevenir que sus hijos ingresen al mundo de Lampa. Muchas veces los padres no saben lo que hacen sus hijos. Entonces, esa sensibilización que le hablé, le digo, se está haciendo en los lugares de los distritos. Ya estamos teniendo reuniones con los mismos vecinos para el efecto de ver y que ellos tengan una manera, muy aparte de tener conciencia de seguridad, porque ahorita está acrecentando los delitos, también sensibilizar a que a veces que traten de educar bien a sus hijos. Recordemos que hasta la fecha, los menores de edad que cometen este tipo de delitos no reciben ninguna sanción penal y solo son considerados por la ley como infractores. Situación que es aprovechada por estos sujetos para volver a delinquir.